Traders, muy buenos días con Marcelo. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, lo que pasó en el mundo, la economía, las finanzas. Esta semana tenemos las ventas del iPhone de Apple bajando 24%. También tenemos nuevos históricos para las acciones y otro banco en Estados Unidos que acaba de fracasar. Vamos a arrancar. Más que todo, la semana tiene que ver con varias noticias económicas que ha pasado a las bolsas en Estados Unidos. Todos terminaron negativo, pero llegaron algunas a récord históricos, por ejemplo, como el S&P 500 y también, si no me equivoco, el Nasdaq. Sí, ahí lo tengo notado. El Dow, que es otra de las bolsas principales en Estados Unidos, tuvo su peor semana desde octubre, octubre del año pasado. Toronto, que es del mercado de Canadá, ellos subieron 0.85%. Las bolsas de Europa generalmente positivos, con España más positivo que todo. España, tío. Yo soy. Latinoamérica, la bolsa mexicana bajó 1.09%. La Bovespa de Brasil bajó 1.66%. La bolsa del país casi comunista de Chile bajó 2.26%. Y mi querida hermosa, no tan socialista como antes, subió 0.96%. Y la eterna república no tan socialista de Argentina bajó 5.25%. África y el Medio Oriente mezclado, Egipto más positivo que todos. Y en el Oriente-Oriente tenemos el COSPI de Sur Corea, más positivo que todos. Teníamos varias noticias acá de conspiracías. Conspiracía Marcelo en la casa. Había un fuego impresionante en el lado occidental, que es oeste, más a la izquierda de Texas. Texas es la segunda o tercera economía más grande de los estados en Estados Unidos. Y si era su propio país, especialmente por el tema del petróleo, sería como la novena o el número 11 economía más grande del mundo. Ellos han tenido el fuego más grande de todo Texas. Y hay una cosa muy interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, los fuegos que pasaron en Maui, en Hawái, o los fuegos en Chile, que si no me equivoco fue Viña del Mar. Hay una cosa muy curiosa que los edificios con techos azules no se quemaron. Y supuestamente era un fuego, pero todos los árboles no se quemaron. Es como, algo no me suena ahí. Entonces, aquí hay un reporte donde 80% de toda la comida, se llama feed, que le dan a las vacas, porque Texas también es muy fuerte en vaqueros, fue impactado por esos fuegos. Y algo muy curioso pasó durante la pandemia, donde el mismo feed es como el maíz y las cositas, la comida seca que le dan como a las vacas en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, se lo dan a los perros en Latinoamérica. Pero durante la pandemia había una situación donde los pollos pararon de poner huevos. Y cuando las personas cambiaron el feed, que es la comida que tú vas y compras, esa comida seca que tú das para suplementar la dieta de los pollos, cuando cambiaron esa comida y pararon de comprar el feed del supermercado, empezaron a poner huevos de nuevo. Entonces, con estas situaciones que nosotros estamos viendo, y esa es la razón que me gusta hacer estos videos, porque yo como he estado en el mundo financiero y del trading por tanto tiempo, eso me ha ayudado como pensar un poquito diferente. Algunos lo dirían loco, ¿cierto? Pero muchos de ustedes saben que muchas de las cosas que he dicho lastimosamente se han cumplido. Entonces, tengo la capacidad de conectar todos los puntos. Entonces, en la prensa principal no estamos viendo las protestas en Europa, que son los granjeros que están parando fronteras, están echando excrementos de animales en las puertas de las oficinas de los políticos. Entonces, hay un ataque en la comida, que es lo que pasó durante el comunismo de la dictadura de Stalin en Rusia. Si tú puedes controlar la comida y causar una crisis, puedes controlar la gente. Entonces, esto me parece muy curioso, que está afectando 80% de donde fabrican la comida para las vacas en Estados Unidos. Y otra cosa también que muchos de los de la izquierda quieren decir que es una emergencia climática, que el cambio, la emergencia, que los fuegos, que bla, bla, bla. Y hasta en Colombia han encontrado que muchos de los fuegos fueron empezados por personas y ahora una utilidad, o sea, una compañía de electricidad tomó responsabilidad que ellos fueron lo más seguro como empezó el fuego. Entonces, es como, es que no me cuadra lo que está pasando ahí. Díganme ustedes si se cuadran, si se cuadra eso. Después de una prueba de pacientes de más de mil personas, doctoros encontraron que la enfermedad de la pandemia, que empieza con C y termina con VID, que no quiero decirle el nombre para que no me banean este canal, pero las personas desarrollan, de un mil personas que están haciendo las pruebas, encontraron que el LONG, vamos a decir VIR para la enfermedad de la pandemia, pero de mil personas desarrollaron la enfermedad de largo plazo, que se llama LONG o largo enfermedad de la pandemia, después de que se echaron la cosita del brazo. No antes, no desde después que se infectaron con la enfermedad, sino después de que se pusieron la cosita del brazo. Y es algo interesante porque parece que está activando algo dentro del cuerpo, que es lo que yo les decía desde el principio, que no se pongan esa cosa. ¿De acuerdo? Otro millonario, multimillonario, la muchacha Drag, que es como el hombre que se viste como mujer, o este es como, yo creo que este es un hombre que se viste como mujer, que se llama RuPaul en Estados Unidos, está construyendo una fortified compound. A compound es como un, no sé cómo se dice eso en español, es como un, ustedes saben como una persona que tiene mucho terreno, que ellos tienen como un lugar donde vivir, compuesto, no, no es compuesto. Déjame ver si puedo conseguir acá la casa, porque estoy tratando de hacer un punto con esto. Pero ella tiene algo como 40 mil hectáreas o cuantramil áreas acres que ella tiene, y básicamente está construyendo otra estructura fortificada para una guerra civil en Estados Unidos. Y si recordamos, antes teníamos Mark Zuckerberg construyendo uno de 100 millones de dólares, Biden también, si ustedes no se acuerdan, tuvo un permiso para una, era una reja fortificada, eso es lo que tenía en el permiso, pero actualmente era un búnker que estaba construyendo. Entonces me parece muy curioso que ahora más y más personas están construyendo estas cosas, porque me parece que algo, este año yo creo que va a ser algo fuerte, especialmente cuando llegamos a las elecciones al final del año en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, que es una de las más grandes del mundo, ahora tiene un problema donde la mayoría de los fuegos están ocurridos por las baterías en los scooters eléctricos y los carros eléctricos. Permiso. En los últimos dos meses han tenido más fuegos por estas baterías de todo el año de 2019. Bitcoin y los criptos. Bitcoin llegó a un récord histórico, un pelín menos de 70 mil. Subió aquí 10.33% el sábado en la mañana cuando tomé el número estaban 68 mil 538. Y algo muy interesante también que es el grupo en económico que se llama el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Dicen que ellos quieren desarrollar un sistema de pagos independientes basados en criptos y el blockchain. Y ahora México también, que México es una economía no la más grande del mundo, pero una considerada. Dijeron que ellos quieren estar parte del grupo del BRICS en 2024, que eso me pareció algo muy, muy interesante también. Bien, Bitcoin llegó a un nivel más alto de los últimos dos años y también un récord histórico. Y en los commodities, la economía de Estados Unidos en enero creció 6.5%, pero la inflación solo estaba en 1.4. Pero si tomamos nota de otras cosas, por ejemplo, el petróleo, la gasolina en Estados Unidos, lo cual para que sepan ahora en Colombia el precio de la gasolina es más caro que en Estados Unidos. Eso me parece impresionante, una estupidez por el presidente que ustedes tienen. El promedio de la gasolina ha subido 37%, mientras que la gas natural que usan para calentar la casa subió 34.5% y los precios de la electricidad en Estados Unidos también han subido 27.2%. El déficit fiscal en Estados Unidos está esperando que va a subir también después de que la mayoría de los bancos centrales en el mundo ahora están empezando a comprar oro. El oro esta semana también llegó a unos récord históricos, mientras que el petróleo, una noticia bastante interesante con Warren Buffett, que está invirtiendo mucho, mucho dinero en unas compañías de petróleo. Y la esperanza es que si Warren Buffett está invirtiendo tanto dinero a través de su empresa con el petróleo, que el precio del petróleo va a seguir subiendo. El oro subió 1%, llegó al récord histórico el martes en 2150,50 centavos y la plata no ha subido tanto todavía, pero subió 0.78% a 24.36. En noticias financieras y banqueras, el yuan que es la moneda de China llegó a ser la segunda más usada en septiembre de 2023 del euro. Entonces en este momento todo el mundo usa el dólar, superó en septiembre de 2023 el yuan que es el de China y después el euro. Obviamente eso cambia cada mes, pero llegó a ser 5.8% de todos los pagos internacionales. Y si recordamos lo que está pasando con el banco, con el dólar, mejor dicho, hay una situación donde antes había un sistema donde todo el mundo buscaba los dólares para ir a pagar a otra persona. Entonces, por ejemplo, si España iba a pagar a, no sé, Suráfrica, España cambiaría su moneda que en este momento es del euro, antes era la peseta, poseta, pues peseta, algo así, lo cambiarían a dólares y después usaran esos dólares para pagar a Suráfrica y después Suráfrica podía tener esos dólares o cambiarlo a su moneda que es el RAND. Entonces ahora hay muchas personas que están usando directamente sus propias monedas y la demanda del dólar está bajando muchísimo y un problema con eso y una predicción que yo ya les di hace mucho tiempo en un video que íbamos a tener la inflación dura del dólar en 2025 es hay más dinero afuera en Estados Unidos, hay más dólares afuera que adentro. Entonces, cuando todas estas compañías y todas estas empresas y más que todos los países empiezan a usar otras monedas que son las de ellas directamente van a devolver los dólares a Estados Unidos y cuando todos esos dólares llegan a Estados Unidos ahí vamos a tener un problema bastante grave como Argentina o Venezuela en Estados Unidos con el dólar porque ya todos los dólares van a volver y es un juego simple de demanda y oferta si hay mucha oferta de algo el precio fracasa y el precio en una moneda bajando es la inflación que baja de valor ¿sí ves cómo funciona? Otro banco en Estados Unidos fracasó es un banco que se llama New York Community Bank Corp fracasó 42% el viernes el miércoles perdón bajó 60% este año y los gobernadores los reguladores lo cerraron yo creo que ahora vamos a empezar a tener más problemas todavía el FDIC que es un departamento del gobierno de Estados Unidos dice que agregaron a 8 bancos a unos bancos que podrían tener problemas que pueden tener 66 billones de dólares acuérdate que el fondo de inversión en Estados Unidos si no me equivoco solo te cubre hasta 250 mil dólares y las ganancias de los bancos fracasaron 44% y ellos también notaron un problema con las oficinas en Estados Unidos como ya todo el mundo no está comprando tantas oficinas eso puede ser un problema bastante grande para el sistema financiero el nivel de la deuda de los consumidores de los tarjetas de créditos llega a un nivel más alto de la historia los intereses también subieron y por la primera vez el crédito hay un número en Estados Unidos que se llama FICO que es como tu número crediticio si eres buen tomando préstamos y pagas tus cuentas a tiempo bajó por la primera vez en un década entonces ya esto nos está enseñando el estado del consumidor que para la economía más grande del mundo que es Estados Unidos es una de las cosas más importantes porque la economía de Estados Unidos es casi 70% gasto del consumidor entonces si ya el consumidor tiene problema y no va a gastar tanto dinero significa que la economía de Estados Unidos se va a caer y ahí ya cae la economía global el departamento del tesoro dice que los sistemas o los programas sociales se llaman Medicare and Social Security hay una falta de dinero de 175 trillones de dólares te acuerdo que el presupuesto de Estados Unidos es entre 4 a 6 trillones de dólares al año y esto ha sido donde el gobierno básicamente ha sacado ese dinero para poder pagar otras cosas y no han devuelto ese dinero y en este momento se va a fracasar o sea no van a tener dinero prácticamente en 2023 entonces vamos a ver qué pasa con los jubilados en esa situación también y afuera de la inflación que nos reportan que ha sido 4, 6, 7, 8% en Estados Unidos una cosa muy interesante son los pagos de las casas en enero 2021 una casa promedio de 400 mil dólares tenía un pago mensual de 1,349 dólares entonces enero 2021 casa de 400 mil dólares el pago mensual era 1,349 ahora tres años después enero 2024 en un interés de 7% es 2,148 que es una subida de 59% y es parte del problema que tenemos con las casas o los pagos de las casas en este momento noticias políticos la corte suprema en Estados Unidos todos los jueces votaron que deberían dejar a votar a Trump en las elecciones entonces estos juegos que estos comunistas de la izquierda que estaban tratando de hacer para quitar a Trump ya la la corte suprema la más alta de todos Estados Unidos decidió que lo que estaban haciendo era incorrecto no importa lo que piensas bien o mal de él pero básicamente estaban tratando de jugar sucio y ya no lo pueden hacer noticias económicas Sur Corea no es una economía muy grande pero es la sexta exportadora más grande del mundo el output que es la fabricación vamos a decirlo así industrial se cayó por el segundo mes consecutivo y también en Estados Unidos el departamento de los trabajadores dijo dijeron que los nuevos trabajos llegó a 275 mil mientras que el nivel de desempleo llegó a 3.9% un nivel más alto de los últimos 25 meses noticias corporativas Envidia que es la compañía que ha llegado a tener un boom llegó a ser la tercera economía tercera compañía perdón más grande de todo el país o de todo el mundo mejor dicho ahora solo está Apple y Microsoft Nordstrom que es una compañía de ropa en Estados Unidos bajó 16% después de que ellos también están avisando que de pronto los números no van a ser tan buenos como antes Nordstrom es una compañía de alta cama también entonces ahí hay otro ejemplo del consumidor que no va bien Kroger que es la compañía más grande la supermercada más grande en Estados Unidos y el quinto más grande en tiendas subió 9% después de que tuvieron buenos números yo apuesto esto al tema de la inflación y ya les comenté que Buffett Warren Buffett la compañía de él ha comprado más de 248 millones de acciones de la compañía petrolera que se llama Occidental empezando en 2022 9% de todo el patrimonio del Warren Buffett está invertido en el petróleo que nos quiere decir que si ellos están invirtiendo en el petróleo esperan que los precios van a subir mucho más y también van a estar más altos por más tiempo el reino perdón la Unión Europea le dio una multa a Apple a casi 2 billones de dólares por una queja que se puso Spotify donde Apple no estaba dejando que las compañías publican el pago afuera del sistema de la tienda de Apple y JetBlue y Spirit las dos aerolíneas anunciaron la cancelación de su combinación de las dos empresas gracias a un juez federal que negó el acuerdo ahora me parece muy charro porque ahora Spirit está entrando en bancarrota no van a ofrecer los vuelos y en vez de que hay una empresa nueva que toma esos vuelos y sigue la competencia ahora va a llegar a ser lo que no querían los jueces o lo que decían los jueces que era el tema de que va a bajar la competencia bueno si esta empresa ahora está entrando en bancarrota igual es lo mismo si ves como los jueces a veces no hacen las cosas bien la tienda la primera fabricación de Europa de Elon Musk de Tesla Gigafactory tuvo que cerrar después de que había una bomba de unos terroristas cerca de la factoría de él de la fábrica de él y como les comenté al principio las ventas de los iPhones en China se fracasaron 24% la primera seis semanas de 2024 comparado a un año antes que de nuevo está enseñando lo que está empezando con el consumidor y la tecnología el Reino Unido el Parlamento llegó una prueba final para poder tener una regulación digital y ahora si lo aprueba otro grupo de ministros yo no entiendo toda esta burocracia en Europa o sea ya el Parlamento lo aprobó ahora tiene que ir a otro lado para poder aprobar y después otra persona lo firma es como burocracia encima burocracia encima burocracia pero al final del día lo que todos los conspiranoicos estaban hablando con el tema de el bueno yo les estaba contando sobre el marco de la bestia sobre lo que estaban haciendo con la cosita del brazo y poniendo como registros de identificaciones que estaban junto a eso mira que Europa ya está yendo en esa dirección los cables de internet en el mar rojo es 25% de todo el tráfico del internet global que acuérdate que los terroristas ahí en ese mar lo cortaron y SpaceX la compañía también de Elon Musk llegó a cuatro astronautas tres de Estados Unidos uno de Rusia a la estación internacional del espacio ellos van a tener un viaje de ocho meses ahí en el espacio Facebook Instagram hasta YouTube tuvo unos cortes de servicio durante el martes que era muy una coincidencia vamos a decir que eran las las votaciones en Estados Unidos para las primarias o sea las personas que van a poner para elegir el presidente que en este momento parece que va a ser Trump y también a Biden pero me pareció muy curioso porque justamente era el día que todo el mundo estaba votando que me parece que podría pasar lo mismo en las elecciones presidenciales en noviembre que es como una era como una práctica y Yuri Borisov que es el gerente del departamento del espacio del país de Rusia dijeron que quieren poner una planta nuclear en la luna China y Rusia entre 2035 a 33 entre esos años y eso es algo que puede permitir la ciudades y cosas así en la luna noticias internacionales California ha tenido unas tormentas bastante bravas con más de yo no sé lo que es en milímetros o centímetros pero sería algo como 20 30 centímetros de nieve han tenido vientos de 170 millas por hora que eso sería como 250 más o menos kilómetros por hora hay otra tormenta ahora que está entrando en la región y yo creo que el problema va a ser cuando paran las tormentas porque van a tener una sequía impresionante Elon Musk ahora paró de ser el hombre más rico del mundo ahora de nuevo es el fundador de Amazon que se llama Jeff Bezos y esto tiene que ver con el rechazo del pago a Elon Musk que era de 50 billones de dólares que un juez dijo que no era correcto esas son las noticias de esta semana déjame saber si tienen preguntas no olvide suscribirse al canal y nos vemos en la próxima chao y y ¡Suscríbete!